Bueno, yo voy a mi celia de hoy les voy a contar las diferencias entre la cunita de chico nueva y el colecho tradicional por si no sabes cuál es el elegir para la llegada de tu bebé voy a comenzar con esta, esta es la última cunita que ha sacado chico la verdad está súper bien, trae sus ruedas que te ayudan a transportarlo muy fácilmente durante todo tu cuarto y la diferencia con el colecho es que esta no se baja lateral, esta queda justamente aquí en la parte de arriba trae su monitor, aquí cuenta con luz nocturna, también con sonidos y con vibración, esto te funciona para arrullar a tu bebé esta cunita se puede doblar muy fácilmente como te mostré en la imagen para que la puedas guardar y este también tiene la función de que se convierta en una cinta de entrenadora porque aparte va a estar acoachonadita para cuando tu bebé empiece a sentarse y la puedes utilizar para acercarla a tu mesa y poder comer junto a tu bebé la verdad esta cunita tiene muchísimas funciones, te sirve desde recién nacido hasta los nueve meses de brazo ahora de este lado te muestro el colecho chico, este es el tradicional aquí tiene su barandala de batido para poder pegar a tu cama y también tiene posibilidad de altura para cualquier tamaño que lo necesites esto también te funciona para tu deposición antirretismo para cuando acaba de comer tu bebé y pues la verdad es así que te olvides, no se puede hablar como te mencioné en la imagen y queda muy importante ahora ya sabes cuáles son las ventajas de cada uno y puedes decidir por cuál vas a comprar con tu bebé si te interesa adquirir alguno de estos puedes encontrarlos en nuestra página web y también los puedes escribir por whatsapp que no te lo ganen